Muy buenos días chicas, bienvenidas un día más al canal y como veis el salón lo tenemos ya todo preparado para empezar a montar la estantería Alex he separado todo por pisecitas para que sea más sencillo, Cristian me está ayudando y bueno, vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 Y los de más abajo pues para los míos y los de vos Y bueno, y ya poquillo más porque me he arreglado Me he puesto la camista de Levi's del año pasado Que me quiero comprarla de este año Cuando buenamente me acuerde y tenga tiempo Y luego me he puesto esta blazer, ¿vale? Que fue la última que me cogí en mi pedido de SEIN Y bueno, la verdad que me gusta bastante No lleva botoncito ni nada, es tal que así Y bueno, me voy a poner zapatillas Ahora llevo zapatillas de estar por casa Pero me voy a poner ahora las Comber negras Que me cogí, bueno, Comber de Primar Que la verdad que, oye Que por 6 euros me parece que me costaron Son muy cómodas Y eso, así que nada, nos vamos a ir ahora Pues no sé a dónde, la verdad No tenemos plan Por cierto, ahora no me estaréis viendo nada No tenemos ningún plan así definido Así que no sé lo que haremos, sinceramente Ya iremos viendo sobre la marcha Así que nada, voy a poner calzado Sigue lloviendo O sea, no me lo puedo creer De verdad, que siga lloviendo Qué rollo de Semana Santa Y nada, y eso Y por cierto, hola, que hace aquí el peine de Cristian Este, me ha vencido el peine para peinarse Y luego lo deja en cualquier lado Va a coger también aquí con Nico Que se lo quería llevar y al final se lo ha dejado Y por cierto, todas estas cajas O sea Es de la cómoda Voy a bajar todas las persianas Ay, ay, ay Ahora no me veréis nada Pero no pasa nada Ahora ya sí Así que nada Bueno, pues eso Bueno, mis chicas Acabamos de llegar de De Sanadú Y nada Sigo en mi búsqueda de un carro Que me guste Ven, Edwin, vamos a cenar Venga Pasa Venga, Bello ¿También pasas? Seguimos la búsqueda del carro A ver A mí el que me gusta es el de Tutuk Es uno de Tutuk De la nueva colección No sé si me estaréis viendo bien Creo que sí Lo que estaba diciendo A mí el que me gusta Es uno de Tutuk Que es de nueva colección Es bellísimo Y si eso Dejo el enlace En la cajita de información Y Y esos que me tiene loca Ese Esto tu cuenco, Elvis Aquí Y claro Dos de Tutuk Ya sabéis los precios que tiene Pero primero Me encanta ese carro O sea Desde que me olvide De la nueva colección Bueno Pienso de Elvis Es un pienso que lleva Manzano ¿Qué más lleva? Manzano Berluza Y creo que es aguacate ¿Aguacate? No, aguacate no Otro naranja No sé cómo se llama Es de la marca De nuestro De teniladio básicamente Que es el que le sienta bien Ya sabéis que los brudos Tienen un montón de De alergias y tal Y este la verdad Que le va Le funciona genial No No vomita No sé Caca rara No sé Por el caso Que es un pienso Un poco Esto Ay Dejarme pasar Chicos ¿Qué es? Elvis Ansioso Por cenar Que es lo que es un pienso Un poco Es verme Que voy a coger la aspiradora Para pasar un poquito Lo de la entradita Que acabamos de entrar Y como está lloviendo Lo más grande Pues Pues eso Para quitar un poco Lo que es la arenilla Y tal Y enseguida Me la pide corriendo Para hacerlo Él ¿Veis esto normal? Sí Madre mía Bueno Al caso Ya no sé Lo que os estaba contando Porque Sí Ya lo recuerdo Estábamos hablando De los carros Y eso Pues eso Que me gusta No os gusta El de Tuk Tuk Bueno Me gusta el de Tuk Tuk Y por lo más seguro Que sea el alejito Y nada Y ya poquita más cosa Voy a ver si Preparo algo de cena Que yo creo que me voy a hacer Unas tortitas de estas De pan de trigo Con lechuguilla Queso de Burgos Chica Ya está El El pochis durmiendo Y yo me voy a desmaquillar Me voy a quitar las lentillas Que ya me pesan Y todo Yo creo Bueno Me voy a poner el pijama Y Y eso Que estamos viendo Los gypsy Que me encanta Y nada Y ya de relax Y poquillo más Así que nada Me despido el vlog Espero que os haya gustado Como lo hemos montado Y como queda la La Esta la cajonera Así que si os ha gustado Darle un like No olvidéis suscribiros al canal Darle a la campanita Un millón de besos Que tengáis un buen día Chao Y ya